Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes no ando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Que yo me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Que si yo me enredo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hablámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, Creme J, hay más que suena Pa' que sepa, dímelo, France in the heat Matando a los malaychones Perreo, a que los haiglen Y creen que lo que, esta es el music